Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles Estamos en este espacio de SMC Noticias Espectáculos Y dentro del programa también de Entre Amigos Que gracias a usted y a su preferencia Pues desde 1998 Ahí estamos en ese entonces que no existía hoy la tecnología que existe Y pues teníamos que viajar y teníamos que ir y teníamos... Pero ahora con la tecnología Pues bueno, esto es mucho más sencillo Así es de que estamos en este espacio de SMC Noticias Espectáculos Y hoy tengo el gran honor El gran orgullo, alegría Y por qué no se vale la palabra que decimos en México placer De platicar aparte de una hermosísima y bella mujer Talentosa, creativa, en fin Lo que tiene la esencia de la mujer latinoamericana Que a pesar de que vive y radica en Suiza O sea, allá del otro lado del charco Sí, pues bueno, ahora con la tecnología Pues ahí estamos y vamos a estar platicando Y les estoy hablando de esta hermosísima mujer Que también es cantautora O sea, también es autora de sus melodías Con, a ver si lo digo como debe de ser Mari Con Mari Leida de La Paz Ella es oriunda, si no me equivoco De Puerto Rico De República Dominicana, perdón De República Dominicana De República Dominicana Y pues bueno Mari Leida Fíjate que estaba yo viendo parte de tus éxitos Solamente parte porque todo lo que haces es un éxito Y quiero que le comentes a nuestro auditorio Que te va a estar viendo Hoy como tu servidor lo dice Siempre les dice Merlín les dice que Hoy gracias a la tecnología Nos ven y nos escuchan en todo el mundo ¿No? Así es que yo quiero Mari Leida Que le digas a todo el mundo ¿Quién es Mari Leida de La Paz? ¿Por qué tienes que emigrar de tu país Hacia Suiza? En fin Y así de manera resumida Pues bueno ¿Cómo inicia esta parte de los éxitos? ¿Cómo es que Mari Leida se pone a escribir Sus canciones Y cómo va Consiguiendo este gran éxito que tiene Y sobre todo Con ese género musical Que es el ritmo El sabor Lo tropicalillo Como lo decimos en México Que nos hace mover las fibras de nuestros cuerpos Mari Leida Te escucha nuestro público Bueno para mí es un gran placer estar con usted En México Es un país que yo desde niña Siempre he soñado con ir a México Para mí me siento inmensamente agradecida De esta entrevista De esta invitación Y nada Le cuento un poco de mí Yo estudié música muy joven Después me retiré O sea Por azar de la vida El destino Que hay que dejar Alguna vez Tu sueño A un lado Y Vine y migré Aquí a Europa Me quedé aquí a Europa Por más de la mitad de mi vida Estoy aquí viviendo Y después De muchos años De cumplir algunos sueños De progresar Con la familia Y todo Dije yo De sacar mi sueño del cajón Entonces Empecé de nuevo En la música Empecé a estudiar de cero Y ya yo Venía componiendo Desde que era adolescente Siempre Compuse canciones Y cuando El año pasado Fui a República Dominicana Y mi gran amigo Que es mi productor Me dice Mari Pero ya tú estás preparada Vamos a grabar algo Entonces Elegimos De todas las canciones Elegimos Esa infidelidad consentida Mari Ese título De infidelidad consentida Me lleva A preguntarte Tú sabes De que Pues bueno No creo que nada más En México Sino en gran parte De Latinoamérica Y a lo mejor En todo el mundo La palabra Infidelidad Es Pues Engañar a la pareja ¿No? Y no solamente En el término pareja Sino en otros términos ¿No? Que engañas a la persona Pero sobre todo En la pareja La infidelidad ¿Por qué Escribir Esa infidelidad Consentida? O sea Que si Estás Lo entiendo así Mari Y ya tú Me Corregirás Infidelidad consentida O sea Mi pareja Sabe perfectamente Que se le soy infiel Pero está de acuerdo Lo veo así ¿Eh? Entonces Sí Exactamente ¿Qué te orilló Escribir ese tema Mari? Una cuestión personal No 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 Una experiencia vivida No No Una experiencia vivida Simplemente Yo estaba mirando Un programa De una sesóloga Y la gente La llamaba Y la gente la llamaba Y le preguntaba Que si Una pareja Tenía algunas fantasías Que estaban de acuerdo Los dos Un trío Un intercambio De pareja Que si Estaban de acuerdo Los dos Entonces Yo digo Sí Una infidelidad Pero de mutuo acuerdo Entonces Yo dije Una infidelidad consentida Entonces Ahí me vino La musa Y escribí la canción Ándale Sí No También En esa parte Tienes razón Sí Se trata Sí Son parejas Que quieren vivir Experiencia Que quieren vivir Fantasías Y están de mutuo acuerdo Y comparten esas fantasías Exactamente Sí Porque ya ves Que bueno Es ya tan común En nuestro mundo De Las relaciones de pareja Entre tres ¿No? O sea Sí No Eso es Digo Desde hace mucho tiempo Varias décadas No Desde el tiempo De los romanos Los grecos Esta gente Los egipcios Haciendo todo Haciendo todo Era normal Era una cosa normal Exactamente Digo Estabas con tres Cuatro Cinco parejas Al mismo tiempo Y para ellos era Incluso Normal Yo recuerdo Mari Y perdón Por salirme Un momentito Del contexto Pero dentro De la historia Yo recuerdo Que se maneja Que los romanos Para ellos El verdadero amor Era entre el mismo sexo Y la mujer Solamente era Para procreación Para placer Para el erotismo Bueno Entonces Entonces que bueno Que de ahí sale Infidelidad consentida Y de lo que yo sé Es de que Infidelidad consentida Está siendo Y sigue siendo Un exitazo Allí en Europa No solamente en Suiza Sino en Europa Y en Latinoamérica Cuéntame Cuéntame ¿Cómo se viene pegando Este ritmo Este Mari Bueno Yo me incliné Más por el merengue Me considero Más merenguera Que Me gusta mucho Género de música Pero En mi sangre Corre el merengue Y quise hacer Ese merengue Y fue muy contagioso Muy aceptado La gente Le ha gustado mucho Porque Aunque se habla De infidelidad No es vulgar No se habla No tiene letras vulgares Es jocoso Y me siento Muy muy contenta Muy satisfecha Con el éxito Que ha tenido Esa canción Y aparte de ello Aparte de Infidelidad Consentida Mari Yo ¿Qué ¿Qué otros éxitos Ha tenido Mari Leida? O sea Indiscutiblemente Como yo te decía Al inicio En nuestra plática Pues bueno Todo lo que tú haces Es exitoso Mari ¿No? Pero dentro De lo que tú consideres Porque luego A veces a tu servidor Me gusta decirme ¿Sabes qué, Merlín? Tenemos que ser autocríticos ¿No? Esto no me gustó De mí Entonces Dentro de esto ¿Qué consideras tú Que siguen siendo Otros éxitos De tu enorme trabajo Musical Almario? Bueno Aparte de Ese merengue Que fue muy bueno También hice una bachata Que yo la lancé En abril Me parece Se llama Para que veas Que yo te quiero Una bachata Con unas letras Muy bonitas Muy poética Que se trata Que se trata De cuando uno Ama a alguien Le entrega La luna Le quiere Del universo Le quiere Dar todo Y es muy bonita Esa bachata Se llama Para que veas Que yo te quiero Venerita Mía Después Soñaba De hace mucho Tiempo Hacer Ah Fíbrate No Excelente Y dentro De este Enorme Trabajo musical Que realiza Marileida Y sobre todo Allí en Suiza ¿Qué escenarios Has pisado Marileida? Coméntame Coméntale a nuestro Editorio ¿Qué escenarios Has pisado? Bueno Yo Ayer Ahora Cuando estuve En el verano En República Dominicana Tuve un Mega Media Tour Estuve en varios Canales De televisión En varias Radios Y en alguna Plataforma digital De farándula Y también Participé En fiestas Patronales Me presenté Hice mis presentaciones Y aquí en Suiza Me he presentado Así cuando hacen Actividades latinas Cuando hacen Actividades En la Academia De Música También me Me contactan Yo participo Y me estoy Proyectando Poco a poco No Excelente Marileida Pues fíjate que Para que Nuestro público Y sobre todo En México Y en todo el mundo Porque vuelvo a repetirlo Merlín siempre dice Que gracias a la Tecnología Nos ven Y nos escuchan En todo el mundo ¿Cuáles son tus Redes sociales? E incluso A través de qué De qué número O qué correo En fin ¿Cómo podrían Tener los servicios Tan maravillosos De su voz De Marileida? Bueno Me pueden En las redes sociales Me pueden Encontrar en YouTube Mari de la Paz En Facebook Mari de la Paz En Instagram Mari de la Paz Oficial Esos son mis tres Donde 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 me pueden Encontrar Por ahora Excelente Excelente Y ya para que Si digo Alguien Indiscutiblemente Que al final De esta entrevista Siempre cierro Con uno De los videos De con quien Tengo el honor De platicar Y en este caso El honor La alegría Y el placer De estar platicando Contigo Así es de que Vamos a cerrar Esta plática Precisamente Con uno De tus videos Pero además Te quiero poner Discúlpame El atrevimiento Mari Pero a mí Me encantaría Que nuestro público Escuchara Aunque sea Un pedacito De Infidelidad Consentida O este Para que veas Que te quiero Bien La que tú quieras Sí Sí Te la vienes Ahí A capela Es más Si quieres Cántate Diez Si quieres Ahí a capela A ver Mari Bueno Infidelidad Consentida Vamos a cantar Un pedacito Salí a cenar Con amigos Y ahí De todo paso Me beso Hasta la sombra Y cuando llegué A la casa Tardísimo Nada Me pregunto Infidelidad Consentida Infidelidad Consentida Ahora le hago Un pedacito Para que veas Que yo te quiero Ahora sí Sí En la cima De la montaña Una cabaña Construiremos Para estar Solo tú y yo Y entregarlo En cuerpo entero En una isla Solitaria Tú y yo Nos escaparemos Como en la laguna Blu Nuevas cosas Probaremos Para que veas Que yo te quiero Para que veas Que yo te quiero Para que veas Que yo te quiero Mi cariño Yo te entrego En el océano Pacífico Deja una aguja Caer El día Que tú le encuentres Te dejaré De querer Para que veas Que yo te quiero Para que veas Que yo te quiero Para que veas Que yo te quiero Mi cariño Yo te entrego No 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 Me estoy Agasajando No solamente El oído Eh Mari Fíjate que ahorita Que cantaste ese pedacito De infinidad Consentida Algo me recordó De mi vida Algo me recordó De mi vida No sé De verdad Porque la canción La gente se identifica Con muchas canciones Sí Estoy ahora Estoy grabando Una bachata Una nueva bachata Se llama Contigo Contigo Aprendí a soñar Contigo Aprendí a vivir Con esas cosas Tan bellas Que me hacen sentir Contigo Yo puedo Volar Contigo Yo puedo Vibrar Por eso Contigo Yo quiero Vivir Contigo Yo puedo Volar Contigo Yo quiero Vibrar Por eso Contigo Yo quiero Yo quiero Vivir No Mari Acabas de Hacer expandir Mi corazón Así grandotote Casi 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 Me imaginé Dije Ojalá que me la esté Dedicando Mari Para mí Para toda Mi gente De latinoamérica De aquí De Europa Mi gente De México Mira lo que tengo yo Aquí de México La madora De Guadalupe La dire Claro Si mi hija Mi hija Cuando nació Cuando yo salí embarazada Y dije Siempre Se llamará Guadalupe Y se llama Guadalupe Mi niña Tiene 10 años Figúrate No Pues hombre Excelente Mari Y pues bueno Cerramos esta Espero que esta sea La primera De muchas pláticas Que tengamos Mari Claro que sí Me voy a tomar El atrevimiento Desde el 2004 Yo tengo una Radiodifusora digital Que se llama Radio Superación Esta emisora digital La crie precisamente Con la temática De apoyar A las personas Con discapacidad Grupos vulnerables En fin Madres solteras Niños de la calle Pero entre la música Mandamos mensajes Pero también Me voy a tomar El atrevimiento De bajar Algunas de tus Canciones Este Mari Para meterlas En la programación De Radio Superación Claro que sí Y ahí también Tenemos Acabamos de crear Mi asistente personal Que es la coordinadora De producción Acabamos de crear Radio Aloapan Es una radiodifusora De una comunidad Serrana Del estado de Oaxaca Donde hablan El zapoteco Y entonces Es una emisora Que transmite Precisamente En su lengua materna Ahí también vamos A meter algunas De tus canciones Mari A Radio Aloapan Ahí ya nada más Que le pido yo permiso A nuestra coordinadora Yadira Cruz Cruz Que me dé permiso Y la metemos Y ahí estamos Mari Un mensaje A quien tú quieras Enviárselo Para cerrar Esta plática Esta plática Tan hermosa Que como lo vuelvo A repetir No quiero que sea La primera Sino vienen Muchas más Y en el momento Que tú quieras Mari A fin que ya Nos comunicamos Con la tecnología Vía WhatsApp Ya tú me dices Merlín Oye fíjate Que quiero dar A conocer esto Y yo en ese momento Estoy abriendo Plataforma Y estamos Platicando Mari SMC Noticias SMC Noticias Espectáculos Radio Superación Radio Aloapa Es tuyo Ok Bueno Primero Le mando Un gran saludo A Angel Infante Y su esposa Y su familia Y los premios También mencionan Que estoy nominada En los premios Excelsior De allá de Venezuela Para mí Un gran honor Y un mensaje Para todas Las personas Sea joven O joven Que nunca Nunca Dejen de soñar Y nunca Dejen de luchar Por su meta Y su sueño Que los sueños Se cumplen Tarde o temprano Vas a tener Perseverancia Y ahí siempre Si se cierra una puerta Se abren dos Si trompiezas Párate y sigue Pero no dejen En un cajón Su sueño Y si no tienen El cajón Sáquenlo Y algún día Se cumplirá Los sueños Se cumplen Basta tener Fuerza de voluntad Y bendiciones Para todos Y Un fuerte abrazo Y a ti también Por esta invitación Para mí Fue un gran placer No Al contrario Marileida Pues ahí está Un excelente mensaje Y si Tienes mucha razón Cuando se quiere Cumplir un sueño No importa Las veces Que te caigas Que te tropieces Que te levantes La cuestión es Seguir Y estar allí Como decimos en México Macheteándole ¿No? Ahí dándole Dándole Hasta que se va a lograr Cueste lo que cueste Tiene uno que lograr Y lo logra uno Ahí está un ejemplo La perseverancia La perseverancia Y las ganas De hacerlo Y el ejemplo Lo tiene Allí precisamente Ustedes amigos Que están viendo A Marileida ¿Sí? Muchos se han de preguntar Bueno Salió de su país Y está en Europa Y piensa que El solo hecho Fíjate que hay Cierro con esto Hay muchos que piensan De que porque Te vas a Estados Unidos O te vas a Europa Es que porque ya Uff Vas a llegar al éxito Y prácticamente Pisas el nuevo país Y ya eres exitoso O ya te volviste Millonario ¿No? Y no Es al contrario Hay que picar la piedra Más duro todavía Y es donde Se demuestra Se pasa El trabajo Se estuda Exacto ¿No? Y entonces Ahí es donde se refleja Precisamente Eso que acabas de decir Mari La perseverancia Y sí Tienes mucha razón Saquen del cajón Sus sueños Lógrenlos Les cueste Lo que les cueste O estoy equivocado Mari Así es Así es Como debe ser Nunca olvides Dejen su sueño Atraque Los sueños se cumplen Cuando uno lucha Por lo que quiere Por su meta La meta se llega Se llega a la meta Pero basta darle ahí Ahí sin pararse Perfecto Pues Mari Nuevamente Aunque sea yo repetitivo Y lo diré Los millones de veces Que sean necesarios Ha sido un placer Platicar contigo Un abrazo grande Hasta allá Hasta Suiza Ahorita ahí en Suiza Son que las Como las 5 de la tarde ¿Verdad? Las 5 y 4 de la tarde Fíjate Son las 5 y 4 de la tarde Aquí en Oaxaca México son las 9 con 4 Así es de que Las 9 de la mañana Las 9 de la mañana Vean que sí ¿No? O sea Casi casi Me despertaste De madrugada Sí Ya yo estoy Casi en hora de cena Y ustedes Estaban desayunando Ándale Exactamente Sí Bueno Mari Muchísimas gracias Nos mantenemos en contacto Cierro esta plática Con uno de tus videos Este Espero Creo que voy a cerrar Con ese de infidelidad consentida La tenemos en video Este Mari ¿Verdad? La cerramos con infidelidad consentida O tú dime Con cuál quieres que cerremos Tú dime A ver Bueno Con la que ustedes crean Infidelidad consentida O con la de Marisela También Como quieran Ah Perfecto Ok Pues vamos a cerrar Con esto Y con esta Interpretación De Marileida de la paz Y Pues Un abrazo grande Mari Igualmente Y un fuerte Abrazo A toda la gente Todo mi público Que nos siguen Y todas Y bendiciones Para todos Muchísimas gracias Pues ahí tienen ustedes Amigos Amigas Que nos siguen En este espacio De SMC Noticias Espectáculos Entre amigos Ahí está Esta plática Tan sensacional Que he sostenido Con esta Extraordinaria mujer Extraordinaria mujer Que a través De su música Pues sigue llevando La alegría Sigue llevando El mensaje De A través De sus letras Para todos Ustedes Agradeciéndole Indiscutiblemente Allí A mi querido Amigo Ángel Infante Que tenemos Esa relación Musical De su emisora Lapura Crema Punto Net Conjunto con Radio Superación Allí estamos También Escuchándonos En Venezuela Y en Barquisimeto Venezuela ¿No? Allí nos estamos Escuchando también Y por supuesto También Mi agradecimiento Allí a Memo Cárdenas De nuestra base Central De Nueva York También a nuestros Amigos de Chicago Y nuestras Corresponsalías Que tenemos Nuestras oficinas Que tenemos Allí En Buenos Aires Argentina En Mar de Plata En Knox Salta Allí también Por supuesto En Honduras En XHCTV En Tegucigal Honduras Y en todo Donde SMC Noticias Tiene Su espacio Gracias a nuestros Más de 12 mil Seguidores Que tenemos En nuestra página De Facebook Así es de que Muchísimas gracias Ahí estamos Y ahí seguiremos Mari Hasta la próxima Saludos Gracias a todos ustedes Nos estamos viendo En la próxima Ocasión Editorial Corporativo De Medios De Comunicación Presentó